Mi memoria ha conservado ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza a la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Pero feo Esta noche me hago el interrogante Le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuyo o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora, mal imitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Tú me eras hijo, yo te conocí ¿Quién es esta imitadora? Voy a su lugar ¿Quién es esta imitadora? ¿Dónde se me perdió? Que regrese mi amada Porque tú no eres tú